Aunque en el módulo 2, aprovechando la explicación acerca del uso de varias herramientas, hemos comentado algunas operaciones comunes que se suelen hacer con imágenes, como recortar, rotar, recortar algún detalle, etc. En este módulo vamos a comentar otras operaciones comunes con imágenes como abrir imágenes, bajar imágenes de internet, ya que aunque no es propio de la aplicación en sí, se hace uso con frecuencia de esas imágenes para aprovecharlas en variados documentos y por tanto merece la pena comentar cómo se hace. Cambiar el formato de las imágenes, las que nos hemos bajado o las que hemos hecho, para dotarlas de transparencia, para llevarlas a la imprenta, ya que hay que tener en cuenta que unos formatos son más adecuados que otros para imprimir, unos admiten transparencia y otros no, etc. También mencionamos cómo adquirir imágenes de la pantalla del ordenador, pantalla completa o alguna ventana, de algún dispositivo como un escáner... Comentaremos igualmente el redimensionado de las imágenes, el trabajo en lotes de varias imágenes y realizar imágenes cuyo destino sea la impresión es diferente, al menos en cuanto al tamaño, de las que van a utilizarse para verlas en pantalla.